¡Suscríbete al canal! Y vamos a pasarnos el siguiente de los puzles, ¿vale? Este es un juego que ya lo dije en el primer vídeo, pero bueno, para el que se incorpore ahora. Es un juego de aventura gráfica de The Lion Studios. Está disponible tanto en la Google Play Store como en la Apple Store. Es un juego de pago. Y bueno, pues es de puzles, de aventura gráfica, de estos de... Puzzles un poco enrevesados a veces. Entonces, bueno, pues de estos de la antigua escuela, que algunos les gustan más, otros menos. Y bueno, pues ahí lo dejo para el que quiera. Entonces, vamos a pasarnos esta pantalla, ¿vale? La telaraña. Entonces, aquí el problema que tenemos es que cuando hablamos con la mujer, ¿vale? Ya sabéis que todo esto va con pictogramas, ¿vale? Nos dice que la libélula, que es la que estamos buscando, debe tener la araña, ¿vale? Y para la araña, pues, nos enseña, pues eso, un reloj de arena con toda la arena arriba y la telaraña incompleta. Arena de reloj abajo, telaraña completa, pues básicamente que tienes tiempo y que la hagas, ¿no? Que construyas la telaraña. Entonces, claro, si vienes aquí, a la telaraña... Aquí ahora te ponen una música un poco... Para meterte presión. ¿No? Y bueno, y veis que no te da tiempo, ¿no? O sea, es evidente que no te da tiempo. Podéis ponernos todos los cabezones que queráis, intentando hacerlo lo más rápido que podáis, pero no es posible. Entonces, nada, simplemente miramos el libro. Y dice, la marea me dejó arenas de plata que pondré en el reroute del tiempo, que no pasa. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la solución al tema? Pues vamos a ello. ¿Vale? Primero tenemos que ir, darnos un paseo. ¿Vale? Siempre, de todas formas, yo ya os digo, si os bajáis este juego realmente, estos vídeos, imagino que los estaréis viendo después de jugar el juego. Si no, no tiene mucho sentido eso, o que ya estéis desesperados porque no sabéis cómo solucionar el problema. Pero bueno. Fijaos la libélula que sale del colgante después de habernos pasado el primero de los puzles y nos está encendiendo ahí unas velitas. ¿Vale? Entonces. Primero vamos a coger la piedra esta. La vamos a necesitar. Luego vamos también a agarrar una vela. Y con calma nos vamos a introducir dentro del laberinto. ¿Vale? Para esto necesitamos la vela. Es una zona que está oscura. Y que con la vela la puedes iluminar. Todo esto también te lo cuenta Pereza cuando vas a verle. Ya sabéis que Pereza, pues hombre, da un poco de pereza irte hasta atrás para ver sus consejos, sus pistas. Pero bueno, pues en un momento dado en el que no sepas cómo avanzar, pues puedes hacerlo. Bien. Aquí, este laberinto, bueno, pues siempre tiene dos... O sea, tú llegas a través de un camino y se divide en dos. ¿Vale? Hay que pasárselo rápido porque tampoco puedes marear mucho la perdiz porque si no se te apaga la vela. Entonces te vuelve a sacar el juego. O sea, Liz como que tiene una pesadilla y te vuelve a sacar el juego. Entonces, fijaos que la música es como que acompaña, ¿no? Así todo lo misterioso. Entonces, el secreto para pasarse el laberinto es ir siempre hacia el camino opuesto que te marca la flecha. ¿Vale? Es decir, tenéis que buscar la flecha. ¿Vale? Aquí fijaos que la flecha está por ahí, con lo cual tenemos que ir... A ver... Tenemos que ir por aquí hacia abajo. ¿Vale? Y nos vamos siempre en la dirección opuesta al camino preestablecido a lo que te marca la flecha. ¿Vale? Ahora, si viene a Liz por ahí, pues... La siguiente salida está aquí. ¿Vale? Fijaos esos ojos inquietantes. ¿Vale? Seguimos por aquí. La música del juego es una maravilla, ¿eh? Está súper bien acompasada. Bueno, claro, es que no en vano ha sido hecho y bien. Ya hemos llegado hasta este punto. ¿Vale? Entonces, nada, venimos por aquí. Tenemos ahí un libro. A ver si puedo pulsarlo. Vale, aquí. Suena un tambor, retumba en el umbral, viene hacia aquí, te atrae como un imán. Bien. Sigamos por los polvos de Liz, un poquito más. El laberinto solo hay que pasárselo una vez, ¿vale? Este laberinto con la vela. Luego ya a partir de ese momento, siempre, te va a traer ya directamente aquí. Bueno. Fijaos como la libélula como que se va. Pero bueno, eso ya será motivo de otro vídeo. Nosotros lo que nos interesa es la telaraña, no olvidemos que estamos viajando muy lejos para poder pasárnosla. Y aquí en la orilla puedes encontrar un montoncito de arena que ya imagino que ya sabréis por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, decía el libro que la marea me dejó unas arenas que pondré en el reloj del tiempo. Algo así decía. Con lo cual, la marea a la playa ha dejado unas arenas. Esas arenas, lo que tenemos que hacer es colocarlas en el reloj de arena de la señora. ¿Sabes? Justo hay que colocarlo ahí de alguna manera. Y bueno, pues una vez que ya tengamos más arena en el reloj, tendremos más tiempo. Y con lo cual ya podremos reconstruir toda la telaraña. Entonces, para ello, bueno, pues simplemente tenemos que regresar. A ver, regresamos a la telaraña. Y ahora ya todos los objetos que hemos seleccionado van a cobrar sentido. ¿Vale? Tened cuidado. Aquí os advierto porque hay un... Vamos, yo he experimentado un pequeño bug en el juego y tuve que volver a iniciar la partida. Entonces, espero que vosotros no tengáis el mismo problema. Pero bueno, si es así, es el único fallo que le he encontrado al juego. Entonces, la piedra contra la colmena. ¿Vale? La lanzáis directamente. Y saldrán las abejas y fijaos que de vez en cuando, pues una de las abejas impacta contra la telaraña y la señora se pone a mirarlo porque la araña va a comerse el insecto. ¿Vale? Entonces, viendo esto, lo único que tenemos que hacer es cuando esté distraída porque está mirando como la araña se come el insecto, nosotros nos vamos a esconder aquí y en ese momento es donde le vamos a dar el cambiazo con el reloj de arena. Fijaos que allá va otra. Bien. Se gira y nosotros ponemos la arena en el reloj. Le quitamos el reloj. Arena dentro. Y aquí no ha pasado nada. Bien, lo que os decía es que yo he tenido problemas porque cuando te escondes detrás de la piedra esta y haces el intento de quitarle el reloj a la señora sin haber cogido antes la arena, ¿vale? Te permite hacerlo, parece como que has toqueteado en el reloj pero luego no tienes más tiempo a la hora de hacer la tela de araña. ¿Qué es lo que pasa? Que luego más adelante, pues, sigues investigando, llegas a la tierra, coges la arena de la playa, vuelves y ya no te da la opción de esconderte. A veces sí, a veces no. He jugado ya varias partidas con lo cual a veces sí, a veces no, depende. ¿Vale? Pero, bueno, pues que lo sepáis de manera que, bueno, pues si alguno se ha quedado atascado porque no sabe por qué le ha desaparecido, pues es posible que sea simplemente un bug del juego. ¿Vale? Cuando llegas a ese punto ya normalmente sabes la solución, pero por algún extraño motivo no te deja hacerlo y claro, en estos juegos muchas veces no sabes si es un bug del juego realmente o si realmente eres tú que no has encontrado la solución. ¿Vale? Este es el único que yo sepa que hay y, bueno, pues sí que vi que habían tenido algunos problemas con ahí. Bueno, fijaros que ahora tengo muchísimo más tiempo. Fijaos la cantidad de tierra que hay en el reloj, con lo cual puedo hacerlo con calma, puedo pararme, tomarme un café si quiero. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Vale. Y a ver, esta por aquí también la vamos a arreglar. Y ya está entera, ¿no? Prácticamente falta aquí este cachito y se acabó. Ahí tenemos la libélula. Fijaos que está ahí volando, con lo cual con el colgante vamos a atraparla, igual que hicimos con la otra. Y que venga a casa. Ahí la tenemos. Bueno, chicos, pues esta es la resolución de Aracne, de la telaraña de los ríos de Alís. Espero que os haya gustado, espero que os guste el juego a los que lo estéis siguiendo. Y a los que no, pues no os preocupéis que seguiré subiendo de más juegos como siempre en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces recordad que los ataques hay que hacerlos... ...sin prisioneros. ¡Gracias!